El piojo Miguel Herrera le da vuelta, su equipo requiere revolución en la parte delantera, ahí donde Giovanni y Oribe llevan mano. El timonel de los verdes medita cuál es la opción que pueda sorprender a una peligrosa Croacia. Por eso la actitud de Chillarito en la práctica, intenso, exigente, con el protagonismo del que pide cada balón, es un ejemplo que cunde. Raúl Jiménez busca la presa, movilidad y fuerza para el hombre que al menos ya tuvo la oportunidad del debut, con todo y aquel disparo a puerta en los minutos finales ante el anfitrión. Alán Pulido no desentona, el muchacho lucha y espera por presentarse en la Copa. Al costado de la cancha Héctor González Iñárritu y Ricardo Pélez, presumen la recuperación de Carlos Gullit Peña, quien dicen está con la onza del que sabe de vuelta para debutar en el Mundial. Y mientras, el piojo piensa, que piensa y que piensa, sabe que falta pegada ofensiva, no hay de otra, la baraja se mueve en el campo, falta, falta que él escoja.